Lo hace a la Secretaría de Salud, el último corte que nos dieron, y que obedece desde la fecha en la que dimos el anuncio, que fue en diciembre hasta ahorita, ya son más de 30 abortos seguros que se han practicado a través de la solicitud de amparo vía las organizaciones. ¿Cuántas solicitudes más están pendientes? Bueno, eso ya es un tema que las organizaciones...